bueno ya están aquí las promesas anda que no anda que no maneras de hacer moneditas brutales tenemos a toliso este central que yo creo que no va a subir mucho y las promesas vemos que van teniendo una forma de ser que es realmente algo diferente al resto porque cada vez que un jugador se intuya que puede salir en el equipo de la semana o haga un buen partido se puede hinchar a mí personalmente en núñez que es el halan barato creo que es la mejor opción es un jugador brutal es muy bueno y apenas que reciba un par de mejoras yo creo que este jugador va a ser el típico que de aquí a diciembre va a seguir siendo meta y además una carta que se puede vender cuando te haga falta lo puedes vender y ya está cómo se gana dinero con estas monedas o sea cómo se gana monedas con estos jugadores realmente cuando haya un partido ponlo a la venta en un precio mínimo más alto del que tienen calculado ganar y un precio de compra ya bastante competitivo a lo mejor si yo que se en núñez está en 204 mil monedas de precio mínimo normalmente de compra ya pues ponlo a la venta por un precio mínimo de 260 mil monedas y el compra ya de 400 mil monedas en el transcurso del partido como se sepa o marca un gol vas a inflarte de monedas mis jugadores favoritos prácticamente aunque son muy caros voy a ir diciendo más o menos lo que hay por aquí está núñez como te he dicho es prácticamente el mejor yo de hecho voy a apostar voy a fichar dos o tres cartas de núñez ya he fichado dos voy a pillar otra está caro pero hay también cosas para ficharlo en compra ya un poquito más barato no sé por qué la gente está comprando esta espuja tan alta pero además se sabe que un jugador que va a subir bastante divala también puede ser interesante pero creo que está un precio bastante competitivo que bajará y después cuando haga un buen partido subirá está anthony del manchester que está jugando bastante bien la verdad en 200k chuan meni que un jugador brutal y además este año que no tenga tanto ritmo no importa como otros años yo creo que va a sacar y seguro va a ser buenos partidos contra equipos normales contra equipos buenos entre equipos malos es una carta que va a subir o sea va aunque no llega a subir va a ser muy buena de cara a la especulación que a un buen partido a dar un pase de gol ha tirado ha marcado un gol de cabeza son jugadores que van a subir bastante adams que realmente un jugador de la premier es un mcd es un jugador normalito pero como inversión a lo mejor para la gente que tengan pocas monedas está a 15.000 luego para aquí vemos que es uno de los que más sale esto nos va a llevar un poco cómo va el mercado toliso no está ni entre el top porque también está a 14.500 monedas es muy bueno para especular gabriel jesús está a 200k y tenemos también por ejemplo a levandowski que está en 260 muy interesante porque levandowski este año se va a hinchar de marcar gol en el barcelona con que reciba un par de mejoras se pone una carta prácticamente toti por 260k es un chollo porque es un chollo porque el juego acaba de salir y el juego al acabar de salir prácticamente nadie tiene muchas monedas como para que se disparen pero son cartas que las buenas se van a ir revalorizando todo el rato luego tenemos a halland que ni aparece en mercados nadie lo va a vender porque todo el mundo que les haga sabe que va a salir a la venta se vende por 930 acá halan prácticamente a hatricks por partido va a sacar y muy rápido man es a 750 acá un jugador que me gusta mucho pero que este año creo que no va a destacar mucho en el bayern y 750 acá prefiero irme a halland si tengo esas monedas y la especulación tirarla por ahí luego tenemos por ejemplo a este que te he dicho antes que yo creo que a lo mejor es para especular también está bien lo que pasa que el riesgo un poquito más alto 212k tampoco vemos a rudiger que ha salido están 360 es un jugador muy bueno pero al ser central creo que pasará como sergio ramo el año pasado que bajará 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 un poquito y el día que reciba el if va a pegar un pelotazo entonces ya es mucho riesgo también que lo mismo te puedes tirar con la carta dos meses que no lo puedes vender como a mí me pasó con ramos recomendé el tradeo lo fiché por 30 y después lo vendí por 70 pero tuvieron que pasar tres semanas ese es un tradeo que lo dije yo fiché muchísimo medio millón en sergio ramo y le gané muchísimo dinero pero hay mucha gente que no tiene esa paciencia quiere el jugador y venderlo ya y sacar profit vale esas cartas no son para ese tipo de cosas estas cartas son especular simplemente en días de partido y luego ya está prácticamente las mejores si te tocan jala le van dos que he hecho a meni y yo creo que en núñez son las mejores y luego a lo mejor nos llevamos alguna sorpresita como abril jesús que están 211 son jugadores brutales mira aquí tenemos un jala a mover los precios que hay mira este en precio realista 910 cada hecho un precio realista esto no hostia no ve como alguien se lo lleve por 548 mil monedas tío vale yo lo que he hecho de algunos sbc tenemos sobrecito por aquí este fin de semana para jugar en directo pondré fifa point para abrir sobre porque yo creo que es la mejor oportunidad de sacar monedas tenemos algunos intransferibles vale bueno son todos intransferibles porque son de sbc y vamos a ver si tenemos suerte sería brutal sería brutal que tocara un jugador de esto porque es que prácticamente además son todos utilizables vale esto vamos a cambiarlo por aquí así que nada si tenía alguna duda ponérmelo por los comentarios porque entiendo que es un poco lío es un poco follón la verdad y luego han salido también sobres promocionales como estos que estáis viendo por aquí a mí particularmente el que más me gusta es el jumbo premium porque el resto no son sobres como este intransferible entonces me ha gastado un dineral para nada o el de 100k que intransferible también no creo que merezca la pena vamos a comprar uno de estos con monedas no recomiendo comprar con monedas pero vamos a comprar una con monedas jugador malo Bruno Guimárez vale jugador malillo puede haber por ahí un máximo y puede haber algo de momento hay cositas que van dando dinero algún jugador repe vale nada mil monedas esta gente lo voy a mandar aquí para transferible y esto recomiendo quitarlo vale esto realmente son mierda yo este año no voy a guardar nada de mierda en el club lo descarto directamente ya está vamos a abrir mi sobre creo que me han dado el de promesa justo me acaban de dar el sobre de promesa tío sobre el jugador promesa reserva vale vamos a abrirlo el último dios esta es una mejora de oro que quiero probar a ver si funciona que mucha gente me ha dicho que está muy chetada pero normalmente cada año a mí aquí no me suelen dar nada en las mejoritas de oro tiene que ser que tenga una cuenta tocadita para que te salga rentable tenemos a jerson rodríguez jugador que nos puedo vender pero bueno tenemos un if por ahí está bien para los sbc y tal vamos con el jugador es top de oro y tenemos dos sobres potentes vale focos panel a no caminante dios caminante por la puta cara tiene no me había dado ni cuenta ya sabéis que el tema de que camine la línea que hay abajo que va hacia la escalera si se mueve hacia la derecha es caminante si se mueve hacia la izquierda es panel y aquí creo que se ha movido a la izquierda pero se ha movido a la derecha bueno ni tan mal iberati vaya sobrado por la cara tío como el precio que está es usable es muy usable es muy muy usable me alegro por las medias las medias son bastante buenas esto vamos a ponerlo por aquí hay sbc pérez creo que se utiliza en el sbc de ligas así que lo voy a poner a la venta que lo coge quien quiera al precio que le dé la gana y tenemos sobre de jugadores únicos que incluyen más 83 y sobre jumbo de jugadores únicos 24 jugadores oro único con un 84 garantizado vamos allá la motivación anel gula si veis por ejemplo ahora caminar a la derecha que era como caminante pero es un panel por eso he dicho panel porque antes camina a la izquierda y ha sido caminante bueno el panel puede haber por aquí detrás sorpresas tenemos volver tenemos a gula así que creo que está intransferible repetido se tiene que descartar este juego de media 85 vale luego tenemos la app para recuperarlo también recordar que tenéis para recuperarlo y vamos con el sobre jumbo de jugadores únicos 24 artículos todo único 84 garantizados un poquito defensa no no tío ya me creía que era bandai es panel entonces han cambiado de abajo tío lo de abajo lo de abajo lo han cambiado porque ha ido hacia la derecha y es panel confirmamos que lo de la derecha es panel a la izquierda caminante como ante arnold ya me creía digo estaba flipando digo sería perfecto un bandai tío vale tenemos por aquí no ven ni uno bueno ni uno bueno tío ni uno bueno vamos a tener que descartar algunos jugadores seguro ni uno bueno es ales moreno se vale moneditas mateos cuña vale moneditas también ya empezamos a tener jugadores repetidos es hora de empezar a meter en sbc increíble tío bueno vamos con el sobre de promesa reservada aquí vamos a tener prácticamente un jugador barato asegurado pero si tenemos suerte suena la flauta pues porque no la animación está bastante guapa promesa lo sabía el de 15.000 monedas y lo estaba mirando adam lo estaba mirando este es un sobre de adams asegurado tío ponerme los comentarios a ver qué qué tal os sale a vosotros ojalá tengáis más suerte porque es que me ha salido el peor es el peor es el peor junto a tolizo o sea este adams o tolizo asegurado porque es que todos los demás valen pasta ya todos los demás valen pasta de 83 monedas 83 mil monedas para arriba el resto son los más baratos adams y tolizo y slotterbeck este raro el otro que vale 20.000 monedas así que nada bueno tenemos sobre de promesa asegurada y espero que haya gustado ponerme los comentarios a ver qué qué tal y si tenía alguna duda de cómo funcionan las promesas y tal ponerme los comentarios un abrazo chao chao